bienvenidos al vídeo de hoy hoy les voy a estar platicando de la storm absolute es una bola híbrida asimétrica yo a la mía le puse 2000 y luego le puse 4000 me jaló buenísimo vamos a ver unos vídeos que grabé el otro día a ver qué tal esta bola me gusta mucho que es muy versátil me deja jugar de frente me deja jugar izquierda derecha me deja jugar con mucha velocidad bajar la velocidad se ve muy bien pulida se ve muy bien lijada ya varios de los jugadores que la traen la han intentado usar en diferentes condiciones se ha visto muy bien jugadores con baja velocidad y pocas vueltas se ha visto bien con mucha velocidad y muchas vueltas se ha visto muy bien con media velocidad y media vueltas se ha visto muy bien de verdad esta bola no tengo nada malo que decir de a todos nos a todos nos ha gustado muchísimo ahí estaba jugando en condiciones ya muy jugadas ya estaban muy secas y como quiera me podía quedar a la derecha ahí tenía la cara de frustración porque no me dejó el 10 y a todos nos encanta que nos deje el 10 ahí me hice un poquito un poquito más a la izquierda cada vez cada vez estoy volteando un poquito más la mano para hacer que la bola nos voltea un poquito más y la bola sigue dando vuelta lo que más me gustó esta bola a diferencia de otras bolas de esta línea de storm es que me deja hacerme a la izquierda no necesariamente cuando se deja de ver bien jugando de frente o más a la derecha la tengo que dejar de usar y cambiar algo más débil si me quiero hacer un poquito la izquierda con ella como quiera se sigue viendo bien ahí hay cada vez me sigo haciendo más y más a la izquierda que un mensajero y me gusta mucho la versatilidad me gusta mucho lo que me hace en varias condiciones que he jugado y bueno hay el la comparación de de bolas que que yo tengo aquí es con la face 5 que voy a hacer después de este tiro más o menos por la misma zona qué buena llegada lo que yo noté con con la absoluta es que a diferencia de la face 5 por ejemplo no quiere frenarse tan temprano me corre mucho más fácil me guarda más energía es es un poquito más más tranquila en la parte de atrás más redonda la face 5 quiere quiere cambiar de dirección muy fuerte y luego luego apuntar hacia los pinos que no es malo son son herramientas distintas la face 5 se va a ver mejor cuando haya un poquito más de aceite en la parte de atrás de la pista pero en la media pista no esté tan seco como como en este vídeo aquí me tuve que ser muy a la izquierda con la face 5 para que se viera bien y tirarle mucho más fuerte que con la absolut entonces en cuanto a la cubierta creo que creo que la cubierta de la face 5 es más temprana el centro es también un poquito más temprano y la absolut tiene una combinación de de cover y centro que que a todos nos ha gustado muchísimo yo te la recomiendo en cualquier estilo que tengas en cualquier condición que juegues si vas a jugar en condiciones que tienen mucho mucho aceite tal vez no es la mejor opción para ti se va a ver muy bien en condiciones de transición cuando las pistas empiezan a secar cuando no estás seguro si ya te puedes hacer muy a la izquierda si ya no te puedes quedar a la derecha tienes que quedar en medio esta es una muy buena opción te la recomiendo muchísimo y bueno esto es todo por hoy para mí si tienes alguna duda por favor déjame en los comentarios y si no tienes ninguna duda no me dejes nada espero te haya servido el vídeo de hoy nos vemos en el próximo